¿Qué es lo que dice el Padre Solalinde? Lo que ha comprometido el Secretario de Gobernación, la instrucción que a mí me ha dado, soy el responsable de la atención de los temas de derechos humanos que tiene la Secretaría, es que todo el esfuerzo, es que toda la gestión sea para resolver los problemas, sea para entender y para resolver los problemas de las personas. Entonces, negar cualquier ofrecimiento de recursos en lo personal y reiterar que hay toda la disposición del gobierno para disponer, eso sí, de todos los recursos al alcance para atender los problemas de las personas, en este caso los problemas de los migrantes. Es en ese sentido que en la única ocasión que ha tenido el Secretario de Conversar con el Padre Solalinde, pero en todas las reuniones que él ha tenido y que me ha instruido tener con quienes tienen la representación en los temas de derechos humanos, de víctimas, de movimientos, de causas, siempre la instrucción es poner todo el esfuerzo para resolver los problemas. Y ciertamente, pues en muchos de estos casos se requieren recursos, pero son siempre recursos para atender los problemas, para tratar de resolver los problemas. ¿En el marco de qué encuentro Roberto Capa se dio este diálogo entre el Padre Solalinde y el Secretario de Gobernación? Segunda pregunta y pegada, ¿está pecando de mentiroso el Padre Solalinde entonces cuando dice que Osorio Chong le ofreció dinero? Es una conversación que se dio, según la información que me dio el secretario, al arranque de esta administración. A partir de ahí no ha habido ningún encuentro. Me ha correspondido a mí, Pepe, atender esta agenda y particularmente atender al Padre Solalinde. Me reuní con él la última vez hace apenas unas dos o tres semanas y siempre sobre la base de cuáles son los problemas y cómo atendemos los problemas. Me parece que hay por lo menos un error en la interpretación, Pepe. ¿Qué hay detrás de la denuncia del Padre Solalinde? ¿Hay algún interés político? Mira, lo que hubo hoy en la mañana fue una entrevista y en el marco de esa entrevista se da esta interpretación que por momentos es un poco confusa porque el propio Padre reconoce que cuando él le dijo al secretario que no era un asunto de dinero, el secretario le dijo que no se malinterpretara, que las cosas no eran para asuntos, para intenciones personales y que ciertamente había la disposición de atender los problemas. Me parece que es un problema, por lo menos de mala interpretación. No. No. Un deilde. Gracias.